Se declara Arturo Núñez ganador y llama a Ali a honrar su palabra de acatar resultado. Villahermosa, Tabasco, 1 de julio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano se declaró ganador de la elección de gobernador, pues las tendencias de la mayoría de las encuestas de salida lo sitúan entre 3 y 8 puntos porcentuales por encima de su más cercano contendiente del PRI, a quien llamó a honrar su palabra de acatar el resultado de la elección. Tal como lo afirmó públicamente. El resultado es muy claro, soy el gobernador de Tabasco para el periodo 2013 a 2018, aseguró el abanderado de la izquierda tabasqueña a representantes de medios de comunicación escritos y electrónicos locales y nacionales, a quienes saludó con el dedo pulgar de la mano izquierda apuntando hacia arriba en señal de triunfo. A partir de ahora inicia una nueva era para Tabasco. Yo extiendo mi mano a todos los que deseen contribuir a ella, porque a partir de ahora vamos a honrar la lucha de quienes en 1988 empezaron este gran movimiento al lado de Andrés Manuel López Obrador, aseguró Arturo Núñez en rueda de prensa en conocido hotel de esta capital. Asimismo, llamó a su contendiente del PRI a que acepte su derrota y no exponga a Tabasco a un riesgo innecesario más, después de todo lo que le han hecho estos años de malos gobiernos y que no culminen con un atropello a los derechos ciudadanos con los operativos que tienen diseñados para reventar la elección de mismo modo, solicitó a las autoridades electorales para que garanticen la seguridad de los funcionarios de casillas en la etapa de escrutinio y cómputo, así como en el traslado de la paquetería y su custodia en los consejos distritales, e indicó que esperará a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana confirme su triunfo a través del programa de resultados electorales preliminares.